Desde el pasado lunes está en marcha una nueva edición del Campamento Urbano Deportivo que viene ofertando el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para la diversión y educación en valores de un gran número de niños y niñas durante el verano, además de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar a padres y madres. En esta edición se ha ampliado el número de plazas hasta las 105 por quincena, incorporando alguna sorpresa junto a actividades ya consolidadas. Bueno, pues comenzamos el lunes con la primera quincena, tenemos un total de 105 niños, este año se ha aumentado el número de inscritos, ahí estamos más monitores, con lo cual es un paso importante también porque pueden disfrutar más niños de esta maravilla de campamento que tanto se demanda. Y bueno, pues ahora comenzando también un poco con todas las actividades y bueno, pues esperar que cumplamos bien el organigrama que tenemos previsto. También alguna sorpresa que no podemos decir, que ya se la irán viendo los niños, bueno, y esperemos tener tres buenas quincenas. Bueno, pues intentamos tocar un poco de todo, desde el taller de manualidades, hacer deporte, actividades de naturaleza, juegos populares, que también ellos conozcan juegos que hacían sus padres y sus abuelos. Bueno, y después ya pues está la actividad estrella, como nosotros siempre decimos, que es la piscina, que eso es a diario, que es lo que ellos quieren, con la calor que pasan aquí en las actividades, pues luego lo que pega es lo que les gusta es refrescarse en la piscina, incluso los más pequeños aprenden a nadar y bueno. Y después pues tenemos actividades alternativas, como es el embalse de probales, como este año vamos a intentar también, bueno, por sorprender con alguna actividad nueva. Y bueno, pues eso también intentamos hacer actividades en las que se mezclen por edades, no siempre estén con los niños de su edad, para fomentar también otro tipo de valores, como bueno, pues el compañerismo y bueno, que los niños más mayores también se hagan responsables de los pequeños, darle a ellos autonomía y bueno, pues ese es también uno de los objetivos, además de que bueno, pues el objetivo también principal, que los padres pues bueno, concilien su vida familiar laboral y nosotros con ayudarles pues encantado y si encima se lo divierten, se divierten mucho mejor. Para los niños y niñas que participan en el campamento, la experiencia es muy grata, cada uno tiene sus preferencias en cuanto a las actividades propuestas, pero todos coinciden en lo bien que se nos pasan, en el deseo de repetir y el valor de la convivencia. Bueno, pues el pasado lunes hemos hecho ginkanas, juegos populares, juegos con agua, muchas cosas. Mi favorita de todas han sido las ginkanas. Estoy muy contenta de que este ha sido ya mi tercer año viniendo al campamento. Bueno, sí, pero solo fue en 2018 cuando vine y este es mi segundo año. A mí lo que más me ha gustado ahora en este campamento es por ahora el rocódromo y la chincana y hemos hecho aparte juegos como baloncesto y muchas más cosas, como pintar. Me gusta mucho, sobre todo la última noche, porque hacemos una campaña y me gusta mucho dormir fuera de casa. Y también vengo desde pequeñito, porque es que me gusta un montón. En el lunes hicimos juegos para presentarnos. El martes hicimos ginkanas con monitores, que teníamos que hacer juegos con ellos. Y hoy, ayer, hicimos juegos y hoy estamos practicando deportes. Pues mira, a mí la actividad que más me gusta es la actividad de Kiko, que es sobre la naturaleza. Y hay unos juegos muy chulos y es la que más me gusta. Y luego, yo estoy viniendo aquí desde el séptimo año que vengo aquí. Yo voy viniendo desde los, no es el octavo, desde los dos años. A mí también me gusta mucho la actividad de Kiko, es la que más me gusta, porque hacemos juegos, nos vamos a diferentes sitios, hacemos parejas y hacemos grupos y vamos con diferentes personas, que no estamos siempre los mismos. Y luego, este creo que es el sexto año que vengo aquí al campamento con mi amiga Julieta, porque ella es una de mis mejores amigas, entonces siempre estamos juntas aquí en el campamento. Pues, hoy vemos pintado y después vemos este grupo aquí haciendo juegos. Menos hoy que toca en la radio, nos divertiríamos.